¡Qué bien barrió ese balón para dárselo a un compañero! Jones, la continuación de Brandon Davis, qué bien le encontró en el momento exacto, 9-0. Y qué gran interpretación de esa situación de bloqueo directo. El pase era muy complicado, dice Costa que ha tocado en el pie, Ojeleji marca los pasos, ¡oh, qué taponazo tremendo de Wiley! Ahí el zurdo para Jovic, tiene claver, Davis recibe, la cinta es buena, ha metido de estas 300.000 Brandon Davis. Qué bien se lo ha trabajado desde la línea de tres y otra pérdida. Giran, puede correr Christian Díaz, el pase picado para Felicio, ahora sí con la mano izquierda, suave. Y por delante con la granada. Por delante los locales, Christian Díaz lleva las manos a la cabeza por el fallo anterior, que no se lo termina de explicar por elevación, no es bueno. Tiene tiempo, tiene tiempo, 5 segundos, Lluis Costa se va para adentro, el lanzamiento de Baltonen. Tres sobre la botina, son dos creo, creo que es de dos, pero la canasta vale igual para Elías Baltonen, que pone la guinda a un segundo cuarto. Maravilloso. Con Coviran Granada buscando su novena victoria, una victoria que sería muy importante, sería un paso importante de cara a la permanencia. Dos más uno para Oyeley, Valencia Basket buscando. Sí, lo decíamos al descanso, lo bueno para Coviran Granada, cuando ha roto muy bien, vaya fundamentos. Qué ganasón de Christian. El bloqueo en el split y luego dejó atrás a la ayuda, decía Javi. Tres no para Costa, bien colocado Felicio en el rebote, no consigue quedársela, la maneja ya Christian. El pase es maravilloso para el mate de Jaime Pradilla, eso es recorrerse la pista en dos segundos. Qué fino. 47-46, Baltonen. El lanzamiento llegando, otros tres, vaya mano tiene. Triple para Chirán. En la situación de trailer, llegando normalmente el último. El pase complicado para Wiley. Va a atacar a Claver, se va para adentro Wiley, se deja caer. Otra magnífica canasta, solución individual de talento. Ya mismo inicia la transición, Anderson dentro, está solo Brandon Davis. Pivota, pivota con izquierda al final, tenía todo el tiempo del mundo y resolvió como un gran jugador como él hace. A la esquina, Pera Tomás, la cinta es bastante buena. Me, otra vez el movimiento de balón hasta la esquina, buena circulación de izquierda a derecha, 69-69. El conjunto Taroncha, antes estuvo en el río Breogán. Víctor Claver lanzando de tres para adentro, triple tres. Momento de partido, puede ser este para Valencia Basket. Para Víctor Claver, cinco de ventaja para Valencia Basket. No es una ventaja enorme, pero son cinco. La pide dentro, Felicio, no le encuentran. Chizam, vierte el balón para Kramer, se levanta de tres, triplazo de David Kramer. Cinco puntos consecutivos de este hombre. La pide Felicio, no recibe. Chizam, quiere superar a Brandon Davis, aprovecha y consigue el mate para abajo con Chizam. Transcurriendo los segundos, espera, paciente Chris Jones, hasta se la va a jugar él. Penetra ante Baltonen, canastón, canastón. Qué fácil lo hizo Chris Jones. Sí, ahora no ha sido buena defensa de Baltonen. Victoria de mérito de Valencia Basket, 81-88. Y es verdad que viendo el cómputo general del partido final, el segundo cuarto, entre comillas, ha terminado siendo una excepción. No, 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 no.